El Deportivo Coín ya está en marcha. El conjunto, dirigido por Juan José Méndez, asume un nuevo reto esta temporada. Tras dos ascensos consecutivos, esta temporada el Deportivo Militará en la categoría EVA junto a equipos de gran nivel. Un reto que desde el club afrontan con el mismo espíritu que en temporadas anteriores, es decir, sin renunciar a nada y compitiendo desde el primer momento. Un equipo con varias novedades, un equipo que creo que hemos hecho para competir a lo máximo que podamos. Yo creo que nosotros somos un equipo competitivo y espero que la afición este año pueda disfrutar de los equipos que nos van a visitar, que son semiprofesionales, con americanos y eso. La verdad es que hay tres o cuatro equipos profesionales, como Plasencia, Melilla, con presupuestos de 160.000 euros. Nosotros estamos con 30 y lo que podemos. Nosotros hemos hecho una plantilla muy competitiva. La verdad es que tenemos una baja muy importante de jugador franquicia nuestro, que es un jugador de los puestos 3-4, que fue el año pasado el mejor jugador de España de la categoría, que se ha lesionado con la selección española de Sport 3, José Rojas. Y bueno, tiene una operación ahora, puede tener seis meses, él quiere recuperar en cuatro. Y una baja importante, pero bueno, yo creo que el resto de jugadores sacará esa fuerza para suplir su baja y recuperarlo, para que en los momentos importantes de la liga, él pueda estar con nosotros y dar un salto de calidad más al equipo. Coim ha fichado al Méndez de en medio, que faltaba, y ha fichado a lo mejor que hay ahora mismo en estas categorías en la provincia de Málaga. Con lo cual, es un equipo ilusionante y que pienso que va a estar entre los primeros y va a dar mucha guerra. Así que, felicitaciones a Juan Méndez y a la directiva de Coim. El partido de presentación de la nueva plantilla midió al conjunto local frente al baloncesto Benahavís de Primera Nacional. El Deportivo se impuso por un claro 71 a 51, disputando el partido como suele ser habitual en este equipo sin concesiones. La próxima semana el Deportivo participará en la Copa EVA, junto a los otros dos equipos de Málaga de la categoría, el Unicaja y el Nova School, y el representante de Melilla. El 11 de octubre comenzará la temporada en Cazorla. Hoy tenemos el toque de salida con un equipo de Primera Nacional, Benahavís, muy reforzado, con muchos jugadores del Colón, muchos jugadores extranjeros. Pero bueno, es un equipo de inferior categoría, esperamos que nuestro equipo se divierta, que podamos buen baloncesto y que el espectador que venga, pues vea el nivel de baloncesto que pueda dar el Deportivo Coim. Esperemos que el público de Coim y de la provincia sea capaz de responder al equipo que hemos hecho en Coim. Pero más allá del aspecto deportivo, este partido de presentación tuvo como protagonista a Chema Martín Torrejón, jugador del equipo la pasada temporada y que falleció este verano en un accidente de tráfico. Chema, persona muy querida en el baloncesto malagueño, recibió el merecido homenaje de su último club en un acto muy emotivo en el que su familia estuvo presente para recibir el cariño de amigos y compañeros de Chema. Y hoy especialmente recordando a nuestro jugador recientemente fallecido, ahí está su familia. Bueno, yo creo que le honradez recordarlo y tenerlo siempre con nosotros porque ha sido jugador del Deportivo Coim en dos etapas y siempre estará con nosotros. Yo en mi anterior etapa fui entrenador, Chema estuvo jugador mío en la Primera Nacional en aquel momento, con lo cual le conocíamos directamente a su hermana, a su hermano, a toda la familia, con lo cual es un detallazo por parte del Deportivo Coim y del Ayuntamiento de Coim en acordarse, como no, de Chema, que también pasó por la fila del Deportivo Coim.